Bueno, pues el día de hoy les vamos a presentar a uno de los artistas más prolíficos actualmente en España, uno en ventas digitales y físicas, uno de los artistas realmente de empresas de Warner Music de hace una o no a la fecha y que tenemos una gran expectativa con él en toda América, España, evidentemente, y en Estados Unidos y en el resto del mundo. Con ustedes les dejo aquí a Pablo Alborán. Buenos días a todos, ¿qué tal? Listo, gracias. Muchas gracias por venir y gracias a toda la gente del recinto, muy bonito y muy mágico. Gracias. Hola, Oscar, ¿qué tal? Hola, amor. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Me gustaría saber, primero, ¿cómo sientes después de tu actuación en los Grammys? Y en segundo, si te tomo por sorpresa en primer lugar con Jesse y yo hoy en México. Muchas gracias por venir, te echaba de menos. La verdad que el Latin Grammys ha sido una experiencia, ha sido bonito, tercer año consecutivo, siete nominaciones, la actuación, la actuación también en el Point of the Year ha sido espectacular y la verdad que feliz de poder compartir otra vez en esa noche tan especial porque fue emocionante, ¿no? Tanto la producción como todo lo que conlleva la semana de los Latin Grammys que está tan tensa y vuelo de lo uno con Jesse y yo y la verdad que con dónde está la morfiz porque es una canción que desde que la compuse siempre supe que la iba a cantar con alguien. Pero la verdad que yo y con la boca. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, tienes una aplicación. Qué guapa estás. Muchas gracias. Tienes una aplicación. ¿Cómo te ayuda esa aplicación a estar más e interactuar con tus fans? Cuéntanos un poquito cómo funciona para que, bueno, toda la gente la tenga también. Bueno, es una aplicación, es la segunda aplicación que tenemos. Tuvimos una aplicación que no funcionó al principio porque era muy básica. Era una aplicación que solo hablaba de contenido mínimo, ¿no? Entonces esta nueva aplicación tiene actualizaciones semanales, tiene vídeos y curiosidades que la gente no suele ver o que los medios y que ni siquiera yo mismo enseño a lo mejor en redes sociales, ¿no? Solo está solamente para la aplicación para que la gente sienta que hay un contenido positivo y es como la tienda, es todo lo que hay detrás, ¿no? Hay, pues, entrevistas más personales, hay vídeos con mis músicos, hay vídeos con, en fin, con la gente de trabajo, los viajes, ¿no? Todos los aviones. Y luego también hay curiosidades, sesiones, todavía no las hay, las vamos a incluir. Ahora que voy a preparar el nuevo disco, la aplicación va a ser un lazo muy directo con el público donde van a poder ver todo lo nuevo que estoy haciendo. Y yo creo que todo lo que sea conectar es positivo, ¿no? Tanto las redes sociales como aplicaciones como, yo qué sé, todo lo que sea posible a ti. De este lado hablo. Muchas felicidades. Hola, muchas gracias. Tengo también dos preguntas para ti. La primera es que he representado tanto en tu vida. Y la segunda, hablabas de aprendizajes. ¿Cuál ha sido el más grande aprendizaje que te dio este disco y que vas a implementar para el próximo? Pues, muchas gracias por las preguntas. El aprendizaje yo creo que nunca se deja de aprender. Creo que la industria y la música es un lugar donde, que para mí es infinito. Creo que estás constantemente conociendo cosas nuevas. Y tanto, digamos, es un disco que para mí es un punto de inflexión, ¿no? Es como un punto ya parte de los tres años de locura, de cosas muy positivas, de viajes, de... Pero también es un... Marca hacia dónde quiero ir a partir de ahora, ¿no? De hecho, en esta reedición hay una versión de Éxtasis que es mucho más de directo, es mucho más sencilla. Creo que las producciones tienen que ser más puras. Más puras en el sentido que se conecten más conmigo musicalmente. Y que cuando escuchas el disco digas, ah, es Pablo Alborán, ¿sabes qué sé? Y eso es muy difícil, es muy complicado. Hay artistas que llevan 20 años y siguen sin conseguirlo. Pero creo que ese es el objetivo, siempre hay que perseguirlo, ¿no? Y realmente el aprendizaje, al final yo creo que hay que pasar mucho tiempo para saber lo que has aprendido. Sobre todo un poco parado, sin hacer nada, porque no he estado sin parar. Pero lo que sí he descubierto es que hay que seguir luchando por nuestras pasiones, seguir disfrutando del minuto a minuto y del segundo a segundo, porque esto desaparece y va... Y nadie sabe por qué. De pronto la carrera desaparece y no sabes por qué. Entonces hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que disfrutar de estos momentos, el apoyo de los medios, el apoyo de los fans, los conciertos, que son momentos únicos. Tanto como si hay 20.000 como si hay 5 personas, da igual, ¿no? Creo que eso también te ayuda a reflexionar de dónde viene uno y hacia dónde quieres ir. Hola Pablo, por este lado, Alejandra de TV Joven. ¿Qué tal? Bueno, felicidades antes que nada. Muchas gracias. Y tengo dos preguntas para ti. La primera es, ¿qué nos vas a ofrecer en estos conciertos que salen en el Lunario? Van a estar presente algunos invitados especiales. Y la segunda pregunta, grabado en otros idiomas, ¿te interesaría? En un momento, ¿hace distinto en inglés, por ejemplo? Gracias. Bueno, gracias. Lo que vamos a hacer en el Lunario es una presentación muy, es muy módico. Es una presentación única para esta presentación de reedición. Nunca hemos tocado como vamos a tocar. Viene toda mi banda, pero va a ser un concepto mucho más, ni siquiera es acústico. Es acústico es como algo, es una rareza, ¿no? Creo que nos vamos a permitir el pequeño lujo de dejarnos llevar, de tocar y de tocar con mucha verdad. Está preparado, pero tampoco tan parado, ¿no? O sea, me refiero a que creo que los músicos van a tener su sitio bien en las acústicas, con las acústicas, con la guitarra, con el piano. Y va a ser muy mágico, muy especial para estos días. Y qué más que es idóneo para esta presentación. Puede que haya sorpresas, sí, así que tienes que venir para saber. Y cantar en inglés este disco yo no lo veo. Pero el próximo disco, sí, quizá los temas se abren un poco más, acercarse en otros idiomas, hacer versiones, hacer colaboraciones. Pero porque es un disco que quizá es más libre, ¿no? Tiene raíz, pero es más libre, ¿no? Está más alto a poder cantar en francés, en italiano, en portugués, que soy muy fan del portugués. Y en inglés, lógicamente, me encantaría. A ti, mi amor. ¿Cómo estás? ¿De diario de Toluca, Agustín? Un placer. ¿No te dieron silla? No puede ser. Estoy perfecto. Ah, vale. Muchas gracias. A ti. Te identificamos mucho con piano y con guitarra, como dices. ¿Estás preparado para explorar otros géneros musicales? Salsa, cumbia, estas fusiones, ¿estás preparado para eso? Pues mira, el próximo disco, lo hablaba antes, es un disco que posiblemente trabaje con productores latinos y con productores que están viviendo aquí. ¿Por qué? Porque las canciones sí están orientadas a... Como decía antes, son libres. Entonces yo creo que es momento de poner esas canciones en manos de productores que quizá... Quiero que me entiendan, quiero que entiendan de lo que vengo, ¿no? Y que me hacen cantar con una guitarra y con un piano nada más. Y que si entienden eso, sabrán llevar el disco hacia donde la canción le tenga que llevar. Es decir, yo creo que ahora la canción tiene que mandar, no los arreglos sobre la canción, sino viceversa, ¿no? Entonces, si la canción de pronto hay algo que te lleve a la salsa, ¿por qué no? Si hay algo que te lleva a la cumbia, ¿por qué no? Si hay algo que te lleva a la bossa nova, que soy muy fan, ¿por qué no? Todo dentro de un canto pop, porque soy cantante pop, y lógicamente la emoción está siempre presente, ¿no? Da igual el género, si la emoción da igual con quién lo hagas y con quién lo hagas, ¿no? Lo importante es que transmita algo y por eso es lo que hay que luchar. Gracias. De este lado, ¿por qué? Ah, hola amor. Hola, Jacqueline Verdusco de Acceso TV. Bueno, una pregunta. Sabemos que eres muy joven y que a lo largo de... En corto tiempo has logrado tener gran éxito con todos tus encinos. ¿Cómo es que manejas los fans, la fama, con tu vida personal? O sea, ¿cómo es que sobrellevas toda esta cuestión y para tener, no sé, a lo mejor el equilibrio en tu vida? No hay equilibrio, no, ¿eh? O sea, es un desastre. Yo creo que hay que luchar por tener el equilibrio, hay que descansar, hay que centrarse. Soy muy hiperactivo, o sea, soy una persona que está constantemente buscando hacer proyectos. A lo mejor hay unas semanas que estoy derrumbado, que no quiero trabajar, que quiero ir a mi casa, pero es muy raro, es muy raro. Yo en enero voy a descansar, en febrero parte también, pero sé que no voy a aguantar más de dos semanas casa quieto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que estoy siempre pensando en discos, en colaboraciones, en hacer proyectos nuevos, en cosas que ayuden a crecer. Y el equilibrio con los fans o con los medios, en definitiva creo que es cuestión de ser uno mismo y ya está. La gente hasta ahora ha entendido, han entendido cómo soy, han entendido que lo que hay es lo que hay, no hay una máscara, hay una faceta. Y mi vida personal o mi vida cotidiana es tan normal, mis cumples son tan sencillas, mis caprichos no cuestan dinero, entonces no es tan difícil mantener la calma, ¿no? Porque realmente a mí mis placeres, o sea, los focos y las luces y las cámaras están muy bien y tener de mil personas en un estadio es un sueño que he podido cumplir, pero volver a la normalidad siempre es necesario y el día que te moleste volver a la normalidad tendremos un problema, ¿no? Entonces yo creo que el equilibrio está en eso, en disfrutar las dos cosas por igual y saber que ningún foco, ninguna luz te da poderes artificiales porque es mentira. A ti, Jacqueline, gracias. Hola, soy Andrea de la revista Seventeen. Si no te hubieras dedicado a la música, ¿a qué otra carrera te hubieras dedicado? Guau, pues no tengo ni idea. Yo empecé a estudiar publicidad y la dejé, luego empecé a estudiar filosofía y la dejé porque empecé con el disco, entonces tampoco he tenido mucho tiempo de investigar, pero todo lo que tenga que ver con la música, todo lo que tenga que ver con el arte, en general me apasiona, ¿no? O sea, la pintura, el diseño, la arquitectura. Mi padre es arquitecto, entonces lo he visto en casa desde pequeño, mi hermana también, mi hermano trabaja en el diseño, entonces siempre he vivido de esas fuentes, ¿no? Entonces siempre me han atraído, pues, todo lo que ha que ver con el arte, ¿no? En definitiva. Y el mundo de la actuación me atrae, pero no sería capaz de meterme de lleno a estudiar antes, ¿no? Yo creo que le tengo mucho respeto y creo que hay que estar preparado. Gracias. Por acá. Ah, gracias. Sí. ¿Por este lado? Oh, oh, me lo tiré todo. ¿Dónde? A tu izquierda, enfrente. Hola, ¿qué tal? Hola, Sandra, dentro. Un placer. Tengo dos preguntas para ti. Hablando de la aplicación que comentaban hace un rato y que tú dices que hay cosas exclusivas para aplicación, muchos fans se han preguntado de por qué en esa aplicación no pueden ver los videos que están bloqueados en YouTube. ¿Han pensado en desbloquearlos para que estén accesibles todos los que tengan la opción? Esa es la primera. La segunda... ¿Te puedo pegar un poco más? Ah, ¿ya está bien? Gracias. La segunda es, ahorita que estaban hablando de cómo le das para lidiar con la fama y tu vida personal, la pregunta es, ¿cómo le haces para que tu vida personal sea completamente ajena a los medios? Porque muchos medios a veces preguntan, ¿no? Por ejemplo, ¿con quién andas? ¿Cómo es tu familia? O así. Y tú eres una de las pocas personas que da información de tu vida personal. ¿Cómo le haces para mantener eso al lado? Bueno, gracias. Los videos de YouTube no tenía ni idea. Es verdad que hay videos que algunas veces se bloquean y es el propio YouTube quien lo bloquea. Lógicamente no es mi interés bloquear ningún video de YouTube. Pero siempre es cuestión, pues si lo publica a lo mejor el video del YouTube México, a lo mejor se va a ir a España y luego tarda un mes. Esas son cosas de compañía. Y siempre hay que estar pendientes, ¿verdad? Con respecto a mi vida privada y a los medios, a mí en España, te digo una cosa, el primer medio que me dio la oportunidad de salir a cantar sin tener discos, sin sonar en la radio y sin darme la oportunidad de enseñar mi música, fue un medio que hablaba, es un medio de corazón, es un medio de prensa rosa. Como se dice en España, aquí no sé cómo lo llaman. Y fue Sálvame, fue un programa que a mí me ha tratado genial siempre y no me arrepentiré jamás del trato que me dieron, ¿no? Y además siempre cada vez que he hablado de mi vida o de mi familia, siempre lo he hecho con cuidado porque no se dedican a esto. O sea, yo estoy muy rodeado de mucha gente y por respeto a ellos creo que yo soy el primero que tiene que marcar la distancia por ellos, no por mí, porque... Y luego también creo que es una cuestión de carácter y de comportamiento. O sea, es la única parcela que me queda, ¿no? Es la única parcela a la que puedo volver sabiendo que vuelvo a ser yo, ¿no? Y que me van a tratar como el Pablo, el Pablito y el Pablete de siempre, ¿no? Entonces creo que hay que cuidarlo y los medios, gracias a Dios, siempre me han tratado bien, incluso cuando me han visto salir en la calle o me han visto... Han visto que mi vida normal es tan aburrida, tan tan aburrida, solo me han podido sacar yendo al gimnasio, yendo con amigos al cine o a la playa y volviendo a casa, porque esa es mi vida, ¿no? Y realmente soy un chico muy familiar, me gusta estar en mi casa, me gusta invitar a la gente a mi casa, tengo muchos amigos y... Entonces, pues bueno, yo creo que al final la gente entiende que soy un chico de 24 años, normal, dentro de lo que cabe, porque me dedico a esto, pero yo me siento muy agradecido por el respeto que siempre han tenido conmigo. Muchas gracias. Pablo, de este lado, a tu izquierda, José Luis Rendón del Periódico Basta. Tengo dos preguntas también. Ha pasado mucho tiempo, han pasado tres años que en tu carrera has hecho ya de todo. Empezaste con Miguel Bosé también haciendo un dueto, ahorita te lo volviste a encontrar en los Grammy. Un cambio de disquera también, que te han tratado muy bien, hecho un dueto que ya se hacía en Joy. Pero de todo este proceso, ¿has pensado a lo mejor en cambiar un poco más tu estilo a público que más fuerte? Aquí en México, por ejemplo, el público gay, que ha aceptado mucho a artistas españoles, es como, no sé, ¿cómo es tu trato con el público? Yo creo que el público es público y las emociones las tiene cualquier persona. No creo que ni siquiera debas hacer la distinción, ¿no? Yo creo que... En fin, la música es música y quien la entienda bien y quien no, puerta, ¿no? Yo creo que las emociones no tienen barrera. Eso es lo bueno de la música y del arte en general. Además, creo que con respecto a actitud musical, también. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Yo creo que es una cuestión de escribir realmente lo que sientas, de componer y de trabajar con gente que te haga hacer y que te haga aprender más todavía. Y sí, en ese modo, es verdad que quiero trabajar con gente distinta porque ha habido muchos cambios. Y al haber estos cambios en tan poco tiempo, creo que es momento de volver a centrarme en lo más importante, que es la ilusión por la música, de volver a hacer un disco que yo sienta que es mi disco, ¿no? Que sienta que... donde haya mucha participación por mi parte a nivel de todo, ¿no? Pero no por cuestión de ego o de querer estar, sino por sentir que el disco tiene realmente mi sello, ¿no? Y lógicamente, trabajar con artistas y con productores que... Que se alejen también un poco de lo que llevo haciendo porque eso me hará hacer cosas distintas. Si uno está lentamente trabajando en la misma zona, con los mismos estímulos, con las mismas... Al final, haces lo mismo y te estancas, ¿no? Y no es una cuestión de querer hacer un disco con un productor espectacular para entrar en Estados Unidos, no. Es hacer un disco que realmente lo trae con cariño y quien quiera estar, estará, ¿no? Hay artistas además que quieren colaborar y que quieren hacer cosas de manera libre y yo soy el primero que me impacta, ¿no? Porque yo acabo de llegar, como quien dice. Entonces, sentir que hay ese apoyo me hace aún creer más que ese disco tiene que ser un disco hecho con cabeza y con mucha alma. Y con la disquera estoy encantado. Warner me está tratando genial, muy feliz. Es verdad que han sido muchos cambios en poco tiempo, pero es muy bonito que te hacen sentir bien y te hacen sentir que es importante Herrera en definitiva. Gracias. ¿Una pregunta más? Yo tengo tiempo. Eric de Klecti. Una pregunta. Hablabas de que te gusta aprender de las demás personas. Sergio Dalma habla muy bien de ti. No sé si has pensado en colaborar con otras instituciones musicales de cine como Rafael o algo así. ¿Para un próximo disco? Muchas gracias. Bueno, Sergio es un gran maestro, un gran amigo. Además, cada vez que mencionan su nombre siempre tengo un gran afecto hacia él porque es un artista que ha sabido muy bien entender la industria, que ha sabido muy bien entender todo lo que rodea a la música y tiene una carga ejemplar. Hace poco hemos hecho un especial en España donde he colaborado con Rafael y lo digo porque publicó en la foto, la sorpresa. Hay más colaboraciones y además hay colaboraciones con varios artistas internacionales en inglés. Hay una colaboración con Sergio y va a ser bonito, va a ser un especial de Navidad donde canto mis canciones, donde hay un poco... es muy dinámico, ¿no? Entonces, yo creo que lo que decía antes, colaborar siempre con otros artistas es fabuloso. Y este... pero este año ha habido muchas colaboraciones también. O sea, el disco de Miguel Bosé, el disco de Alejandro que acaba de salir. Entonces creo que hay que parar un poco. La canción con Jesse Joy realmente es, como decía antes, no concibo ya dónde estamos sin ellos, ¿no? Es como si nos conociéramos de toda la vida. Siempre decimos lo mismo. Ella dice que nos conocimos en otra vida, o sea, que es muy bonito. Pero creo que también en el próximo disco hay que reflexionar, hay que parar un poco y... Pero lo que decía antes, quien quiera estar, las colaboraciones siempre son bienvenidas. Gracias a Pablo Alborán. Gracias a ti, mi amor. Y a ustedes por estar aquí, chicos. Muchas gracias. Tomamos las últimas fotos, por favor. Pablo, ¿te quieres? Gracias a ti, mi amor. Mi cuerpo y mi fuego Que yo espero sin nada Porque creo que te debo